¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy martes 19 de noviembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, es Radio Geek Podcast Nuestro sitio web infosertech.com.ar Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología A lo largo de todo el mundo Y hoy tengo dos cosas para comentarles En principio ya tengo en mi poder el Motorola Moto E6 Plus Para poder probar, estuve haciendo un unboxing Hoy habrán visto en nuestro canal, en lo que sería Instagram, arielmcor Habrán visto el videito del unboxing Que estuvo un poco inconveniente Que bueno, va a ser un punto como quien podría llegar a ser negativo En cuanto a la revisión final En donde no podía sacarle la tapa Para poder ponerle la batería La batería de 3000 mAh que tiene Es una batería externa Y hay que colocársela en el dispositivo Y no podía sacarle la tapa Me costó terriblemente Lo habrán visto en el videito En donde lo tuve que recortar inclusive Tuve que cortarlo y volver a arrancar Y después mostrarles con la batería puesta Así que no pude hacer el unboxing que normalmente realizo Pero bueno, no importa Este, ha quedado Más allá de todo eso El equipo la verdad que en primeras impresiones Me está gustando mucho Es un equipo totalmente plástico Pero bueno, es interesante No voy a hablar del mismo Porque mi idea justamente es estar hablando de él En un par de semanas Y hacer un, digamos, una revisión completa del dispositivo Eso por un lado Después estuve en un lanzamiento De la gente de Logitech En donde estuvieron realizando Hoy unos lanzamientos de los micrófonos Blue Así que bueno, eso también les voy a estar contando De hecho tenemos una entrevista Realizada al directivo de aquí De Logitech Argentina Así que bueno, van a tener el audio directamente Donde él les va a contar los dispositivos Los micrófonos que van a estar disponibles Para podcast, para youtubers Y bueno, para todos los streamers Que anden dando vueltas por todo el mundo Y aquí en Argentina disponibles Bueno, les voy a contar algo En relación a una nueva versión de Android 9 Pero para una máquina En lo que sería x86 Es una, para una PC Sin más ni menos que una PC Android es guión bajo x86 Es conocido por, bueno Por tener la posibilidad De poder usar una PC Un ordenador, como le quieran decir Una PC de escritorio En donde se puede instalar directamente Desde un pendrive Pero en principio Les tengo que aclarar Que no es tan fácil Hacer la instalación Sino que hay que tener Algunos conocimientos avanzados Para poder llevar adelante Después funciona como si fuera Una versión de Android 9 Sin ningún tipo de problemas Con las aplicaciones Con lo que serían las Google Play De ahí directamente Y no es una versión emulada O sea, porque hay emuladores para Windows Hay emuladores para Mac Pero no, no Esto es una versión final Que digamos Funciona directamente Dentro de un microprocesador X86 convencional Y ustedes miren ¿Para qué quiero instalar Un Android en una PC de escritorio? Bueno Muchas veces sucede Que tenemos que emular En ambientes de desarrollo Algún sistema Alguna aplicación Alguna opción operativa Lo que fuese Y bueno Creo que es una excelente opción En principio Les cuento que está En su versión Release Candid O sea Release Candid Es la última etapa de desarrollo Después de Release Candid Ya viene la versión final Así que bueno Está bastante Bastante pulidita Y ya está Por salir En la versión estable Tiene una opción Que se puede utilizar Como si fuera Un Live CD De Linux Por ejemplo En donde tenés El Live CD En donde se ejecuta Android Con instalación En modo BESA En modo Debook Lo que sería Desarrollador Y en la instalación Dentro del disco rígido O sea Tenemos varias opciones La instalación Dentro del disco rígido Es quizás Un poco más complicada Porque hay que tener Conocimientos No solamente De computación Sino también Algún que otro Conocimiento de Android Para poder instalarlo Sin ningún tipo de problemas O sea Tampoco es tan difícil Hay que buscarlo Les voy a poner El enlace Para que ustedes Tengan toda la información Disponible Y puedan utilizarlo Y si es que lo quieren probar Obviamente Es una buena opción Para tener en cuenta Y lo que se viene De alguna manera Y que está Digamos Se dio a conocer Hoy Es una próxima Xiaomi Mi Band O sea Esto La verdad Que no terminamos De entender Bien Como es la historia Y esto Lo publica La cuenta De Xiaomi India O sea No es que Es un Un rumor Que anda dando Vuelta por ahí No Es una Afirmación Directamente Desde Xiaomi India En donde Han puesto Un tweet Muy simple Esperen que estoy Abriéndolo Y les voy a decir Que es lo que dice No No es un Bueno Ponen una zapatillita Pero algo que Rastrea Paso Que das Sabes quien soy RT Si sabes Lo que viene Bueno Muestran Una Digamos Un coming song Y bueno Unas zapatillitas Que están Unos zapatitos Que van dando Vueltas Y bueno Hacen Mención A la Un tweet Directamente A ver Hace Poquito Tiempo Se ha lanzado La Mi Band 4 O sea Ya estamos Ahí Dando vueltas Entonces Es como que Perdón La Mi Band Si La Mi Band 4 No creo Que salga Una Mi Band 5 Porque no daría El tiempo O sea Está bien Sabemos que Los fabricantes Lo que están tratando De hacer Últimamente Es acortar Los plazos De Digamos De productos Pero No se termina De entender Muy bien O sea De repente Si sacaron La Mi Band 4 Hace pocos meses Como pudieran Estar sacando La Mi Band 5 Entonces Por algún lado Dan Y muestran Una Y Chiquitita O sea Ignite Your Fitness Hernite Entonces Esto va a ser Oficialmente El 21 De Noviembre O sea Este jueves O sea Este jueves Tendríamos Novedades Entonces Que es lo que Puede llegar A suceder Que sea Una Mi Band Una Mi Smart Band 4i O sea Una Mi Band 4i No una Mi Band 5 Sino una 4i Directamente Con versiones Mejoradas Y esto justamente ¿Por qué? Porque están Empezando A perder Liderazgo Lo que son Los dispositivos Las Banditas O sea Las Fit Band Están teniendo Mucha fuerza Desde Xiaomi Se venden Muchísimo Pero Hay Otras empresas Como Honor La Honor Band 5 Que se está vendiendo Muy bien En China Y que además Tiene un costo Inferior A la Mi Band 4 Entonces Quizás Lo que quiere hacer La fábrica De Xiaomi Es tratar De sacar Un nuevo producto Para tratar De comerle mercado Y de esa manera Que no quede Únicamente La Mi Band 5 Disculpen Ya me confundo Los nombres La Honor Band 5 Directamente Porque obviamente Son todas banditas Son todas band Xiaomi Band Honor Band Bueno Son todas band Directamente Es un mercado Muy cambiante Es un mercado Que se mueve Y que fluctúa Muchísimo Y bueno Que estaremos Atentos A este jueves A ver Que es lo que termina Anunciando Pero recuerden Que esto es Un adelanto Que puso En la cuenta Xiaomi India Así que Puso una Arroba Xiaomi India Le voy a estar Poniendo el enlace Para que ustedes Puedan verlo Directamente Pero bueno Es interesante Para tenerlo en cuenta Y algo que Yo no sé Si lo usaron Particularmente Nunca lo utilicé O sea No soy de hacer Este tipo de cosas Estoy en desacuerdo Con estas cosas Pero bueno Digamos Nobleza obliga Y más ahora Que está prohibido Que está eliminado Directamente Tanto de la Tienda de aplicaciones De Android Como la tienda De aplicaciones De IOS Así que puedo hablar Tranquilamente Había una aplicación Que se llamaba Ghosty Que estaba En ambas tiendas Que permitía Poder espiar Cuentas Que eran privadas De Instagram O sea Te permitía En base A hacerte Un amigo En base A después Ver publicidad En base A ver Videos En base Deberíamos A querer Cobrarte Un abono Por tener Esta aplicación Ghosty Que es gratuita Obviamente Pero es el formato Era gratuita Es el formato Freemium Entonces ¿Qué era lo que Te permitía? Ver los perfiles Privados En donde no tenías Acceso Como usuario Entonces De Instagram Directamente Vieron que Hay veces Cuando vos Quieres ver Un perfil Que está cerrado Necesitas que la otra persona Te habilite Bueno Si no te habilita No puedes ver la información Bueno Con esta aplicación Si que se podía hacer Pero pedía a cambio Como les dije Un abono Pedía a cambio Si no querías un abono Te daba La posibilidad De ver publicidad Ver videos Y ese tipo de cosas Para poder acceder A la información Además de Brindar La Digamos Una segunda cuenta De un usuario Que supuestamente Hacía un Un acceso Ilegal Del API De conexión De Instagram Y de esa manera Podía entrar Esto Generó Muchísima polémica En el Digamos Este En el ambiente De Facebook Generó Muchísima polémica Se ha quejado Directamente Al desarrollador Se ha quejado También A las tiendas Tanto a Google Como a Apple Y al final Tanto Google Como Apple La decidieron Eliminar Las dos De las tiendas O sea Hoy por hoy En iPhone No tenés Forma de instalarlo Porque ya sabemos Que iPhone Es bastante Restrictivo iOS Es totalmente Restrictivo No se pueden Instalar aplicaciones Por fuera En el caso De Google Lo que es Si se puede Instalar la APK Porque se encuentra Disponible Más allá De que hay Una disputa Ahí dando Vueltas Entre Entre el Desarrollador Y Facebook Directamente Que es el dueño De Instagram Para tratar De que se bloquee Esa API Y que no puedan Acceder más A todo ese tipo De cosas Bueno Instagram firma Una app De conexión Bueno Estaban siendo Violadas Por esta Aplicación Ghosty Y bueno Como estaba siendo Violada Es que ahí Termina Haciendo una Denuncia Y terminan Bloqueándolo En ambas tiendas Que me parece Lo más correcto Del mundo Que esto Así suceda Una noticia Buena Para los Este Los fanáticos O los usuarios De música Cuando están haciendo Cuando están caminando Con su teléfono ¿No? Es justamente Amazon Music En donde ahora Es gratuita Tanto en IOS En Android Y en Fire TV Ojo O sea Siempre todo Tiene un pero Para esto Es gratuita En la medida Que quieras Escuchar publicidad Cuando no quieres Escuchar publicidad Tenés que pagar Por la misma O sea Es gratuita Como Spotify La versión Gratis En donde tenés que Escuchar cada determinado Tiempo Publicidad Esto Lo ha anunciado Amazon Directamente En Blog About Blog.about Amazon.com Bueno Les voy a poner El enlace Para que ustedes Lo vean directamente El servicio Básico de música En streaming Que los usuarios De las tres plataformas Sin pagar Un solo centavo Pueden escuchar música Pero Tienen que escuchar Obviamente Publicidad Esto Era únicamente Exclusivo Para sus bocinas Sus altavoces Sus parlantes Inteligentes Los famosos Echo En este caso Ahora ya está disponible En todos lados Amazon dijo Que los usuarios En Estados Unidos Reino Unido Alemania Solo les va A sacar Provecho A esta promoción Porque por ahora Va por ese lado ¿Qué es lo que Dice palabras oficiales La compañía De Jeff Bezos Los fanáticos De la música Podrán reproducir Miles de estaciones Basadas en canciones Artistas Épocas Y géneros Escuchar la música Más popular Y las mejores canciones Para las celebraciones Así lo dijo Directamente Con un acceso A más de 2 millones De canciones De forma gratuita Y con anuncios Para usuarios Que no quieran pagar Y que Utilicen el sistema Gratis Sin publicidad Van a tener que Mejor dicho Los que quieran utilizar El servicio Sin publicidad Van a tener que ser Suscriptores De Prime Directamente Así que bueno Lo que sería Amazon Music Online El catálogo Completo Es supuestamente Según dicen Es más barato Y más grande Que la competencia Que sería Apple Music Y Spotify Eso es lo que Está diciendo El catálogo Completo De Amazon Music Online Está alrededor De 50 millones De canciones Y tiene un costo Por separado De la suscripción De Prime Así que bueno Es una buena noticia Para los que Venen en esos países Y que quieren utilizar Ese servicio Una buena noticia Para Julian Assange Es que Desde Suecia Suspenden La investigación Contra ese caso Famoso de violación Que se había gestado Hace muchísimo tiempo Y que es lo que dicen Que la evidencia Se ha debilitado Considerablemente Debido al largo Período de tiempo Transcurrido Desde los eventos Así que Assange Conocido por el fundador De las filtraciones De Willis Que había sido Acusado En el 2010 De violación En el 2010 Me gustaría Hacer énfasis En que la parte Afectada Ha entregado Versiones confiables Y creybles De los eventos Sus declaraciones Han sido coherentes Extensivas Y detalladas Así lo dice Eva Mari Persson Fiscal sueca Encargada del caso Sin embargo Mi decisión general Es que la situación Ha sido debilitada Hasta el punto En que no hay una razón Para continuar Con la investigación Después del 2010 Y después de que Julian Assange Haya evadido A la justicia Desde el 2012 Al 2019 Asilándose En la embajada De Ecuador En Londres En donde En el 2019 Este año Recordemos Que la embajada De Ecuador Le sacó El asilo político Y automáticamente Fue detenido Está preso Está Hace dos meses En cárcel Esperando Una Extradición A Estados Unidos En donde Lo quieren Encarcelar Y bueno Enfrentar A cargos De espionaje Directamente Así que bueno Julian Assange Se ha salvado De la justicia Sueca Pero parece Que no se va A salvar De la justicia Norteamericana Bueno gente Nos vamos Al audio De lo que sería La gente De Logitech Y estos nuevos Micrófonos Blue Y después Seguimos con Dos noticias Más Desde Radio Bueno Nos encontramos En un evento De Logitech Y Blue Aquí en Argentina Con Maxi Hernández Que es Directivo De la compañía Para Logitech ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Maxi bien? Todo muy bien Contentos Que como Logitech Seguimos apostando A Argentina Seguimos apostando A la región Invirtiendo En este En este momento Lo que nos tocó Es introducir Blue Blue Para aquellos Que no lo conocen Es la marca Número 1 Hoy en el mundo En micrófonos USB Para los generadores De contenidos Sean streamers Sean podcasters Sean gamers Sean músicos Así que estamos Muy excitados También estamos Muy contentos Que haya venido A hacer la presentación De la marca Nada más y nada menos Que el CEO De la compañía Sí, importante Fue CEO de la compañía Los últimos 10 años Logitech Se unió Con 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 Blue Hace 2 años Pero ya nace 10 Que está como Líder de la compañía Entonces que venga A él a contar Esta historia Es muy importante Así que estamos contentos Contábamos un poco Estuvimos subiendo Un poco a las redes Así que estuvieron Viendo las imágenes Pero bueno Para el podcast De la noche Bueno, contar un poco Contanos un poco La línea que va a venir Al país La línea que va a venir Al país Es una línea Básicamente De 4 SKUs Está el Snowball Está el Yeti Que es el producto Número 1 Más vendido del mundo En micrófonos De USB El Yeti Nano Que es una versión Más pequeña y digital Y por último El Yeti Caster Que es un Yeti Con un brazo Para aquellos que hacen Radio en vivo Transmisiones en vivo Bien ¿Van a estar todos Disponibles en el país? Todos disponibles en el país ¿Para cuándo van a estar Disponibles más o menos? Más o menos Estimamos que El producto está arribando Creemos que online Va a estar La próxima semana Y en los locales Aproximadamente 15 días Y habías tirado Una primicia De uno que se viene pronto Sí Bueno Ahí lo presento yo No lo hice yo Sí, bueno Pero básicamente Vos eras el traductor Se llama Yeti Pro X Básicamente El X viene O sea Logitech Con Blue Desarrolló una tecnología De sonido Que básicamente Permite aislar Los ruidos externos Mejorar la calidad De la voz Esa tecnología Esa tecnología Ya viene En nuestro auricular Logitech G Pro X Y básicamente Es esa misma X La que va a salir En este micrófono Que básicamente Va a permitir Un seteo digital Absolutamente de todo Aparte de eso Va a ser personalizable En los colores Porque va a tener Un RGB Y después va a tener Un medidor De ganancia Para que El broadcaster O el podcaster Pueda medir Que calidad de sonido Está saliendo Es importante saber Que no solamente Para el youtuber Sino también Puede ser un podcaster Todos los productos Bueno, ya lo explicó O sea, nosotros Tenemos cuatro segmentos Segmento uno Podcaster Segmento dos Gamers Segmento tres Streamers Y segmento cuatro Los músicos O sea, todos esos Están dentro del universo De Blue Y para quienes Blue Genera productos Buenísimo Te agradezco mucho Muchas gracias Muchas gracias a la gente De Logitech Por la invitación Que nos hicieron hoy Tenemos dos noticias Más para comentar En principio Ya empezó a llegar Google Stadia En el país del norte Bueno, están los juegos Los precios Están los mismos Que en principio Habían sido 12 Para el lanzamiento Ahora parece que No son 12 Sino que son 22 Directamente Todos tienen un precio Digamos, diferencial Para poder jugar Se está hablando De una Digamos, una configuración De conexión a internet Simétrica De 50 más 50 Para poder jugar De forma tranquila En 1080p Y de ahí en adelante La medida Que tengamos que ir Subiendo En resolución Recuerden que Google Stadia Es el sistema Que tiene Google Para poder llevar La consola del juego A cualquier dispositivo Móvil O cualquier dispositivo De PC Y que se pueda Usar directamente En los servidores Renderizados De YouTube De Google Mejor dicho Directamente Así que bueno Esto es una buena noticia 22 juegos En su lanzamiento Los valores Tienen Oxilan En muchos O sea Hay también Una versión Que se paga mensualmente Y que se tiene acceso A determinadas opciones ¿No? Así que bueno Esto es importante Phil Harrison Director general Y vicepresidente De Stadia Ha afirmado Que con Stadia Los mejores videojuegos Están disponibles Para jugar En cualquier parte Sin tener que disponer De una consola O una costosa PC El objetivo De Google Es como ya les dije Es llevar El ambiente Gamer A cualquier dispositivo Es interesante Obviamente Estaremos detrás Cuando lo podamos probar Acá en Argentina Va a ser Más allá De que No creo que llegue Por el servicio en sí Va a ser bastante difícil Por las conexiones A internet que tenemos Que son bastante bajas Imagínense Que una conexión Promedio En Argentina Estamos hablando De 10 12 megas De bajada Y de subida De 1.5 A 2 megas Particularmente Nosotros En mi casa Tenemos una conexión De 30 De bajada Más 3 De subida O sea Imagínense Que no podría estar jugando Nunca a Stadia De una forma Transparente Si no a los tirones Estaría jugando Los frames por segundo Serían a 1 Frame por segundo Este es un problema Bastante grande En países de Latinoamérica No sé si en todos Por lo menos en nuestro país Las conexiones Son simétricas Y las que son simétricas Son costosísimas Y están únicamente Reservadas A empresas Y no están reservadas A lo que sería Un hogareño Directamente Aparte Convengamos que El que va a jugar Stadia No va a ser una empresa Va a ser un hogar Y digamos En una de las empresas Para las que yo trabajo En un colegio médico Donde trabajo Tenemos una conexión Bastante alta En donde Está disponible 100 de bajada Contra 10 de subida Ahí tampoco Podríamos estar jugando Directamente con Stadia O probarlo O sea Fíjense Y es un costo Que se quintuplica El valor De que estoy pagando Yo en mi casa De forma hogareña Así que imagínense Que no es rentable Stadia En Argentina Por lo menos Por estos momentos Esperemos ver Que en algún momento Sea así Hay conexiones Ustedes me van a decir Bueno Ariel Pero está bien Vos tenés esa conexión Pero hay conexiones De 100 megas Sí pero 100 megas Contra 10 En Argentina Para que tengan una idea Es un Digamos Del 100% Es el 10% En subida Si tenés 100 megas De bajada Tenés 10 megas De subida O sea Esto siempre es así Si tenés 1000 megas Tenés 100 megas Bueno 1000 megas De bajada Sería una locura Hay algunas conexiones De 1000 megas Son carísimas Pero existen Pero las subidas Son 100 megas O sea Esto no se Digamos No se condice Por ejemplo Con Europa Que hay 300 por 300 100 por 100 50 por 50 Lo más barato O sea Y de 50 por 50 Para arriba Inclusive me animo A decir Que las conexiones De internet Desde celulares En 4G Son superiores En velocidad Que las conexiones Que tenemos A nivel hogareño Pero bueno Es lo que nos toca A nosotros de aquí Desde Latinoamérica En Argentina Pero bueno Tampoco nos quejamos De eso Lo único Y lamentable Es que no vamos A poder probarlo De primera mano Igualmente Lo tenemos A nuestro amigo Volkan Nuestro gran amigo Volkan Desde Estados Unidos Que va a estar Probándolo Y nos va a estar Contando Cuando lo tenga Disponible Él ya el kit Que está recibiendo El kit completo Bueno Ahí vamos a estar Teniendo un feedback Directo de él Esperemos tener También un audio Para poder Contarles De una manera Mucho mejor Y la última La última noticia Que me queda Es como siempre Les digo O sea No Más allá De la noticia Siempre digo Lo mismo Hay que tratar De tener los dispositivos Siempre Siempre Actualizados En este caso Este Bueno Hay una nota En donde se dice Que si no tenés El dispositivo Android Este Actualizado Puedes llegar A tener un problema En el Hackeo De tu cámara Bueno Esto es una Es un nuevo Un nuevo problema Que se ha encontrado Es el Con la vulnerabilidad Con el código CBE 2019 Guión 2234 Que permite Hacer uso El atacante Para poder tomar Fotos o videos A través de una Aplicación maliciosa Que no tiene Permisos para hacerlo Además de poder Acceder a los archivos Locales Del móvil Digamos Este En la ubicación Sin ningún tipo De problemas Con Digamos Este Una opción De metadatos Y un montón De cuestiones A ver Mediante una Digamos Una aplicación Maliciosa Los investigadores Consiguieron Que el móvil Tomara Fotos Y video Cuando estaba Bloqueado Directamente A ver Es este Es una prueba De vulnerabilidad Que se hizo Digamos Este De forma Digamos Este No sé cómo decirlo Pacífica No No me sale la palabra En este momento Pero bueno Se hizo una prueba De concepto Ahí está Es una prueba De concepto Que se hizo Y esta prueba No significa Que todos los móviles Estén vulnerables Lo que sí significa Es que Todos los móviles Tienen que tratar De tener El software Totalmente actualizado En el momento Que esté disponible Porque este tipo De cosas Puede pasar Ya se los conté El otro día Con los archivos MP4 Ayer creo Si mal no recuerdo Les conté Que con archivos MP4 Y con metadata Podían instalar Al malware En nuestros dispositivos Así que bueno Lo más importante Creo que Hoy pasa Por este lado Pasa por Tener los dispositivos Lo más actualizado Posible En los dispositivos Que estén Ahí dando vueltas Yo sé que Hay mucho problema En todas las marcas Y no es una sola marca Digamos De todo el mundo De smartphones Son todas las marcas No se salva Absolutamente nadie Excepto Apple Apple y Pixel Son las únicas Dos que se están salvando Pero después No se salva nadie Porque en mayor O menor medida Samsung Motorola Nokia Sony LG Lo que sea Siempre se demoran Para alargar Los parches de seguridad Recuerden Los grandes problemas Que tuvo Samsung Marca líder De mercado A nivel mundial Los parches de seguridad Que tuvieron que liberar Para poder solucionar problemas En el lector de huellas Que cualquier persona Con cualquier cristal Con cualquier cristal templado Desbloqueaba el teléfono O sea En un S10 Y un U10 Equipos de alta gama Equipos de los más caros O recuerden también Lo que ha pasado Con los iPhone En donde Los iPhone Se prendían las cámaras Directamente Cuando les daban acceso Desde Facebook Directamente O sea Ni siquiera Era un problema de iOS Era un problema De la aplicación de Facebook Recuerden Este tipo de cosas En donde No se salva Absolutamente Ningún fabricante Y lo más lamentable De todo esto Es que hoy día No hay fabricantes Que estén sacando teléfonos Con Android 10 Ya de stock De base O sea No estamos teniendo fabricantes Ni Samsung Ni Motorola Ni Sony Ni Xiaomi Ni nadie Está sacando con Android 10 No entiendo realmente Por qué no lo están sacando Pero no lo están haciendo Ni siquiera Hay versiones Ya No hay ROM De forma oficial Disponible O sea En beta Hay un montón Dando vueltas Casi todos Tienen una beta Dando vueltas O quizás algunos no Pero no importa Las beta Ténganlo bien en cuenta No sirven las beta Las beta son versiones Que son versiones de prueba Que tienen problemas Que recuerden también Cuando Samsung Sacó una de sus betas En donde Les arruinaba Completamente La información A los S10 Y a los Note 10 Entonces Las beta No son versiones Y esto No es porque Lo digan En celulares Lo vengo diciendo Hace años Pero década Podría decir Más de una década Tranquilamente Cuando les hablo De Linux O sea No instalen Distribuciones Linux En formato beta Instalen versiones Release candy Como última opción Y en lo posible Instalen Versión final Siempre La versión final Es lo más importante Porque es la versión Que está más probada Eso no les va A garantizar De que el sistema operativo Funcione 100% Y que no tenga ningún fallo Que no tenga ningún bug Que no tenga ningún problema De seguridad Pero no importa Son versiones más testeadas Más probadas Porque Recuerden Que una versión beta Los que están probando La versión Son ustedes Cuando están usando La versión beta Son los que reportan Los problemas Así que bueno Eso tengan en cuenta Y lo que todavía No logro entender Como ningún fabricante Este sacando Lo vuelvo a repetir Porque es este Bastante Es extraño Que ningún fabricante Este sacando Un dispositivo Con Android 10 Ya de stock De fábrica Hoy ya A la calle O sea No están teniendo No recuerdo bien Si en OnePlus Sacó uno Y si lo sacó Creo que fue El único fabricante Porque ni Samsung Como tope de gama Lo ha hecho Ningún otro fabricante Lo ha hecho Así que El único que lo pudo llegar A verlo realizado Es OnePlus Que se caracteriza Por hacer ese tipo de cosas Pero Xiaomi Tampoco lo hizo O sea Oppo tampoco lo hizo Nadie lo está haciendo O sea Y por más que saquen Telefonos nuevos Hoy por hoy Bueno El otro día Escuchaba críticas En relación al Motorola Razr Que viene con Android 9 Pero recuerden Que el Razr Todavía no está disponible En la venta El Razr Va a estar recién disponible En el 2020 Así que hay que ver En el 2020 Si viene con Android 10 Directamente Hoy por hoy Está con Android 9 Porque se ha presentado Con Android 9 Hay que ver Cuando sale a la venta ¿No? O también hay que ver Cuando salga a la venta El Huawei Mate X Si viene con Android 10 O si viene con Android 9 Porque todavía viene retrasado Estamos esperando Todo eso Bueno Y también algunas noticias Relacionadas al tema Que vuelvo Vuelvo a reafirmar Lo que hablamos ayer De Huawei Y esto De los 90 días De plazo Ya se cumplió Un año De bloqueo De digamos De supuesto Levantamiento de bloqueo Bueno Que se ha estirado 30 90 días más En todo esto En algo que es totalmente absurdo Digamos Se levanta el bloqueo Las antenas Justamente En el problema Más grave Que tenía Que tenía Estados Unidos Con Huawei Era Supuestamente Venía por el lado De las antenas No por el lado De los teléfonos Pero bueno Los teléfonos Siguen bloqueados Mientras que las antenas Le dieron 90 días De plazo más Evidentemente Es un tema político Comercial Entre China Y Estados Unidos Y están En un tire Y afloje Por ese lado Pero bueno Esto lo he comentado En el día de ayer Simplemente quería Reafirmarles hoy Porque hoy Muchos blogs Y muchos sitios de tecnología Han estado hablando De este tema Nosotros ya se los comentábamos En el día de ayer Y lo venimos comentando No de ayer Sino lo venimos comentando Hace mucho tiempo Y se los vuelvo a reafirmar Esto va a seguir Y va a seguir Hasta no sabemos cuándo Porque realmente No hay un problema De seguridad de Estado O sea No hay un problema Que realmente Este violando algo Huawei Con las antenas Y si lo hay Las telcos Deberían haberlo sabido Y lo deberían haber confirmado Y si los El gobierno norteamericano No se tira contra las telcos Quiere decir que las telcos No han encontrado nada Y si las telcos No han encontrado nada Es porque no existe nada Que realmente Este atentando Contra la seguridad Nacional del país Pero bueno Es opinión personal Que Digamos Este Los hechos Lo vienen demostrando Que es así Si no Si no No le habrían dado Esos 90 días Si realmente Habría un problema De seguridad de Estado Las antenas Ya tendrían que estar Fuera de servicio Por orden presidencial Y no lo están Así que bueno ¿Por qué? Les dan 90 días más de plazo Porque justamente No existe No existe problema Bueno Hemos llegado Al final del programa Como todos los días Saben que pueden seguirme Desde Twitter Mi nick es Arroba Ariel M. Cor En Telegram Nuestro canal Es Radio Y Podcast Nuestro sitio web Infosartech.com Puntuar Si nos quieren apoyar Lo pueden hacer Desde Patreon www.patreon.com Barra radioig Bueno Muchas gracias nuevamente Y será hasta mañana Chau